Eres un eco para mi, que retumba en mis oídos Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tu no estés conmigo Feliz Manuel, su mamá Te dedico estas letras, ahora que yo estoy llorando Te dedico estas letras, ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho Y que todavía te amo Ay no me olvides corazón Aunque estemos separados Ay no me olvides corazón Aunque estemos separados Porque aun después de la muerte Porque aun después de la muerte Yo te seguiré amando Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Me dejaba solo y triste y muy lleno de dolor Me dejaba solo y triste y muy lleno de dolor No decís, ella me dejó solito 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 Desde que se que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Me dejaste dulce amor Solito 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 Llorando 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 Desde que tú te fuiste Me quedé muy triste Llorando 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 A ti si te olvido aquel soy yo Aquel que se entregó con locuras Sin tu amor no tengo cura Por tu amor sigo luchando 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 Desde que tú te fuiste Desde que me quedé muy triste Llorando No me olvides corazón Aunque estemos separados Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Desde que tú te fuiste Me quedé muy triste Llorando Llorando Llorando